El Ángel de la Paz Un pequeño problema Y que no se ni que paso Aquí estoy porque he venido Desde mi norte obrajero Guitarra de Montielero Me fue temblando el camino La tapa de mi destino Hecho suerte a mis hermanos Flores de madera en mis manos Me va temblando el mensaje Hecho de trino y paisaje con un Buena idea Es contarnos en el Quincho A la gente reunida Un grupo de músicos populares acá Un grupo de bailarines, un artesano muy importante acá Un más conocido Si podemos hacer un almuerzo allá en el Quincho De la prefectura Para gasajarlo A mis tiempos de bollero Cuando andaba por las huellas En pos de lejana estrella Apadrinando troperos Contrapunto de ese encerro De esos carreros maquianos Se me vuelven tan lejanos Aquellos limpios acentos Que lo rastrea el sentimiento Con un silbido entrerriano Y bueno, llegamos hasta Santa Elena con problemas de motor Así que vamos a ver si podemos continuar la expedición mesopotamia Pero mientras tanto Vamos a empezar a conocernos con la gente de Santa Elena ¿Cómo es su nombre? Blanche Arnondo Blanche Arnondo ¿Cuál es la especialidad suya? Yo trabajo en puro crudo Trabajo en mate Aparejo Cinto Muchillos hechos en tiento Todo en tiento Todo en tiento Todo en tiento Yo me destaco siempre por el tiento También hago muchillos con turina de caballo Con las cerdas Sí, sí, sí Pero más me destaco siempre en la obra fina El tiempo es finito Y después hago unas combinaciones de procesos del cuero Con una tinta que preparamos con hierbas vegetales Entonces le da la combinación para poder hacer las guardas de los cuchillos ¡Gracias!